Mi nombre es Mayra Camberos, mi hija es Alexa Corrales. Estuve en el programa como cinco años, más de cinco años, porque se extendió un poco. Este programa llegó a mí siendo yo mamá primeriza. Me dieron apoyo junto con Diana, que se convirtió en un gran apoyo para mi familia. Siempre estuvo en cada etapa de desarrollo de mi hija. Siempre me apoyó con la información, ideas para su desarrollo y aprendizaje. Si algo no me funcionaba, ella me daba otras ideas. Cada prueba que ella siempre hacía estaba en el nivel que tenía que estar, dependiendo de su edad. A mí en lo personal siempre me ayudó a cumplir mis metas. Aprendí a manejar, luego obtuve mi licencia. Ha sido un gran apoyo este programa para nosotros como familia, sobre todo para mi hija, que creció con una seguridad en sí misma increíble. Es una niña muy inteligente. Siempre expresa lo que siente y solo tengo agradecimiento para este programa. Fue un gran apoyo y todo lo que aprendes te servirá toda la vida. Y por último, le agradezco a Diana por escucharme, por ayudarme a estar bien para mi familia.